Yo soy Alfonso de la Pola de la compañía Rola Bola. Y yo soy Manolo Carambolas de la compañía Manolo Carambolas. Y venimos a presentaros la programación del mes de diciembre del Teatro Cánovas en teatro, danza y cine. Y circo. Y circo. Circo. Ajá. No os perdáis a la compañía Alamar, con un espectáculo bien gracioso. Drácula o lo que el diente se llevó. ¿Y eso qué día es? Te lo digo yo. Ah, vale, vale. Es el día 1 y 8 a las 12 de la mañana. Y después tenemos también el 6 y el 7 a las 6 y media. Fantástico. Con Bela Lugosi. ¿Con qué? Para asustar a la niña nos iremos del castillo. Para Drácula ayudar. Le daremos un buen susto. Ella nos dará el colmillo. Y todo se arreglará. Para ayudar al vampiro nos iremos del castillo. Vamos a asustar. Atención, atención. Aprovecha el último mes de Verdi que te quiero, Verdi. De la compañía Rea Danza. ¿Qué? ¿Los días? El 1, 6, 7, 8, 14 y 15. A las 20 horas. En Sala Gades. Sala Gades. Aquí no. Teatro Canova no. Sala Gades. Sala Gades. ¿Sala qué? Gades. Allí es donde estuvimos el año pasado con el circo de Navidad, ¿no? Sí. Ah, sí. Sala Gades. El día 3 de diciembre de 2013 a las 18.30. Tenemos mujeres de cine con Nadine Lavaki y su película que se titula... Y ahora, ¿a dónde vamos? Pero, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Pues es simplemente una comedia que narra la determinación de un grupo de mujeres para proteger a su familia y a su pueblo. De la guerra, de... Follón. 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 Yo voy a ir a verla, ¿eh? Yo voy a ir a verla porque ya no sé tú... Pero que sepas una cosa. Entrada libre hasta completar el aforo. Es que yo valgo por 100. Pues ve tú y tu colega. Pues hasta luego. Va a hacer falta un milagro para que se calmen. Dinos, ¿qué podemos hacer? El día 14 a las 6 y media y el día 15 a las 12 tenemos... ¿Quién? La Compañía de Teatro Clásico de Sevilla con el dramaturgo Alfonso Zurro y el director Julio Fraga unen sus esfuerzos para acercar el siglo de oro a los niños. ¿En serio? ¿Con qué? Con Julia, un viaje teatrástico. ¡Moco, moco! ¡Mira, niña, que llevo moco! ¡Moco para todos los paladones! Era una buena idea para dar la cintura Y venderla toda así que dar ninguna El martes 17 de diciembre a las 19.30 tenemos... Taller de Cine, de la mano de Antonio Meliveo y la productora Manga Ancha. En él descubriremos los entresijos del cine de bajo presupuesto. Entrada libre hasta completar el aforo. Y para la Navidad, circo de Navidad, circo para toda la familia. De la mano de Rolabola y Manolo Carambolas. Circo de Navidad, cirquea. Un espectáculo lleno de malabares, equilibrios imposibles, humor, música y mucho cachondeo. ¿Sabes qué día son? No lo sé. Pues mira, primero, los días 21, 26, 27, 28 y 30 de diciembre a las 6 y media de la tarde. ¡Ah, ah, ah, ah! El día 22 y el 29 de diciembre a las 12 de la mañana. Y el día 234 de enero a las 18.30. ¡Ja! Yo no me lo pierdo. ¡Eh! Cógelo, cógelo porque yo... ¡Vámonos! 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 Gracias.